y bueno 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 pues aquí estamos marchando ya vamos a ver vamos a compartir bienvenidos bienvenidas vamos a compartir por aquí un poco de información vamos aquí arranca vamos allá bueno estamos aquí hoy que nos vamos a poner a trabajar con nuestros documentos vamos a ver si esto funciona vamos a ver si esto marcha bienvenido todo el mundo bienvenidas todas vamos a ponernos en marcha y creo que vamos a ver creo que esto hay alguien por aquí ya sí hola frank buen día de méxico nada encantado de tenerte por aquí voy a compartir simplemente el enlace en un par de sitios y nos vamos a poner a hacer cosas así que nada vamos allá volvemos vamos a compartir por aquí compartimos en un momento decir que la idea de hoy básicamente es ponernos en marcha y probar con nuestros propios datos para poder entrenar modelos ver cómo se añade la información etcétera la principal cuestión así como últimamente el tema es que grabo vídeos y luego no hay tiempo montarlos así que voy a dar un poco la vuelta y ahora voy a ir compartiendo los vídeos antes de que estén acabados así que hoy vamos a ver un poco cómo funciona todo esto vamos a entrenar un sistema que nos responda a cuestiones que tienen que ver con escaneado de impresión 3d os voy a abrir por aquí la pestaña para que veáis de qué va y así vamos llegando con qué vamos a estar hoy vamos a estar con academy aquí podemos ver la planificación seguimos aquí la planificación que tenemos pues esta es la semana del 3d scanning y 3d printing por lo menos hasta que lleguemos a programación embebida vale así que esto es lo que vamos a hacer ahora mismo vamos a compartir esto para también pues que además gente chateando hablando viendo lo que pasa con los directos vamos a decir bueno sí que los directos hoy personalizamos un asistente para para responder las dudas de faba academy relacionadas con impresión 3d y escaneado 3d estamos en directo ya y ya nos vamos a poner en manos ahora vamos a ver un momento por aquí viene alguien qué tal hola bryant encantado de estar por aquí ya nos vamos a poner en un momento como digo vamos a personalizar un pequeño asistente vamos a probar un par de métodos vamos a ver qué tal nos funciona aquí me sale que estará aproximadamente disponible la transmisión pero obviamente no es así porque estamos 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 ya aquí mandamos esto ya por aquí por las redes vamos a decirle que lo comparta ya y nada bienvenidos si tenéis cualquier duda como siempre si tenéis cualquier cosa pues nada nos vamos a poner en marcha bueno así un poco si alguien más quiere saludar por ahí encantado de que somos 5 así que vamos a vamos a marchar bueno la idea de hoy sobre todo es poder grabar los contenidos para un vídeo que ya tengo grabado para la semana pasada relacionado con cómo utilizar los bueno así breve introducción voy a empezar de cero vamos para atrás fab academy es un programa que cada semana trabaja en una temática vale entonces cada una de las semanas se trabaja un tema se pone la gente a marchar y una vez que está funcionando sobre ese tema mueven al siguiente la idea es en muy poco tiempo poder explorar un montón de cosas relacionadas con el mundo de la fabricación digital vale entonces qué vamos a hacer hoy esta semana si lo veis aquí en la pantalla me voy a venir aquí a mi pantalla que se ve en pantalla bien tenemos esta semana que es la de 3d scanning and printing tenemos el vídeo la revisión y la semana que viene si nos vamos dentro a la clase de 3d scanning and printing esto es lo que se supone que ha visto toda la gente que ha participado en la sesión no me printing motivación porque residen restricciones materiales ventilación material de soporte no material de soporte aquí tenemos pues los ficheros en por ejemplo si nos vamos a este de anisotropía pues básicamente es para explicar que las piezas en 3d pues no se comportan igual en todas las dimensiones no entonces tenemos la pieza vale tenemos el jpeg y el stl para ver lo que lo que es no tenemos el zeta los distintos procesos que hay aquí estereotografía de posición por filamento fundido etcétera vale entonces nada vamos a ver simplemente aquí aparecen todos los modelos toda la información los materiales los formatos de fichero bla 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 hay muchísima información vale entonces como parte de este el lab que tal rollo tec bienvenido como parte de esta información lo que vamos a intentar es entrenar un gpt inicialmente vamos vamos a ver un poco cuáles cuáles son los pasos que necesito vale entonces ya que estamos y que tengo una pantalla muy apañada que me permite pintar vamos a hacer así como un esquema a ver vamos a pintar por aquí que hace mucho que no pinto básicamente lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente nosotros tenemos nuestra y tenemos nuestra y aquí que puede ser de distintos tipos puede ser un gpt puede ser nuestro holama local puede ser lo que lo que toque y entonces tenemos que hacer que esta y ya que es una y generativa y que nos va a sacar un resultado no nos va a sacar nuestro texto se entere del contexto de lo que le estamos hablando vale entonces aquí podríamos hacer varias cosas uno decirle oye busca contenidos en internet y demás pero nuestra idea aquí es hacer una labor un poco de curadoría es decir nosotros vamos a elegir qué documentos son los que entran cómo funciona esto bueno pues aquí digamos dentro de la nosotros tenemos un contexto de la idea nosotros tenemos un contexto ese contexto varía según los modelos por ejemplo en openAI son 32.000 tokens modelos como Mistral tienen 8.000 tokens y digamos que en este contexto nos tiene que entrar nuestra pregunta vale y nuestra respuesta según vayamos ampliando la conversación hacia aquí abajo vamos a ir perdiendo visibilidad de la parte de la parte de arriba del contexto vale entonces muchas veces pues nos va a interesar que esto vaya funcionando simplemente bueno pues que digamos vayamos trayendo trozos de la conversación y vaya funcionando digamos de una forma que no se alarga mucho porque si no las sillas normalmente o los LLM es aquí pongo ya generativa LLM como lo queráis ver funciona entonces qué es lo que tendremos que hacer pues básicamente ya sabéis que aquí lo que utilizamos es una técnica que se denomina en la RAJ en la que yo voy a tener unos documentos de origen los documentos se trocean en cachitos y hay un proceso que busca la pregunta cómo se parece esto no son mis mejores gráficos pero qué parecido hay de la pregunta con todos los contenidos que tengo vale una vez que tengo todos estos contenidos creados pues los contenidos que se parecen más a esta pregunta me los voy a traer aquí al contexto vale esto se puede hacer de forma explícita con alguna herramienta o se puede hacer de forma automática como vamos a ver hoy con las soluciones que vienen preconfiguradas vale entonces esto es lo que vamos a hacer me gustó tanto el diagrama que le vamos a sacar una captura de pantalla para tenerlo luego y documentar el proceso vale pero bueno nos queda claro que la idea es que la salida se parezca lo más posible a los datos de entrada vale y esto ya nos ha quedado claro con lo cual vamos a seguir cuál es el punto número uno que es lo que tenemos que hacer el punto uno y por el que tenemos que partir es localizar los documentos de origen es decir localizar qué información me va a resultar útil vale vamos a ver un segundo aquí me sale un mensajito calidad de la emisión adecuada me dice que la calidad de la emisión es inferior me dice que mande un poco más no sé si se ve bien se ve mal si me lo decís mejor que mejor pero bueno de momento vamos a seguir justo vamos ahí a ponernos en marcha vale con la parte del rack que veo que un rollote que está también que le está molando pues nada vamos allá vamos a ver ya cómo funciona esta cuestión la idea es que vamos a tomar estos documentos y vamos a enriquecer digamos el contexto para ello vamos a hacer varias cosas lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ir al material base vamos a ver si lo encuentro por aquí dónde está la ventana chun 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 bueno he cerrado la ventana bueno abrimos otra ventana no pasa nada vamos aquí a abrir la ventana un segundo abrimos nuestra ventana y nos volvemos a abrir la ventana de fabacademy fabacademy 2024 no tenemos aquí el schedule tenemos aquí los contenidos de 3d scania en 3d printing y el vídeo el vídeo de saber que nos lo trae a vimeo a todos los que acabáis de llegar estamos tomando documentos para entrenar un sistema que nos ayude con escaneado impresión 3d veo que somos 14 15 personas aquí es el vídeo se llama 2024 021 3d scania en 3d printing estos vídeos están disponibles en vimeo así que si os interesa ver lo que se hace en fabacademy pues lo podéis ver directamente aquí se os interesa el tema del 3d se os interesa todo lo que está pasando vale entonces qué podemos hacer aquí para enriquecer estos modelos pues lo primero que vamos a hacer es descargar los ficheros y veréis que podemos descargar también los subtítulos en inglés auto generados y los subtítulos en inglés cualquiera de ellos entonces como no nos interesa mucho aquí vemos que tenemos los subtítulos nos vamos a descargar todos los subtítulos vale bien me atrae por aquí la ventana creo que vale bien creo que no hay nada terrible pero vamos a descargar también uno de estos contenidos como no no nos hace falta el vídeo porque el vídeo bueno lo podéis ver entero si os interesa pero no nos hace falta nos vamos a descargar aquí uno que está a 540 p que es suficiente suficiente resolución para esto aquí no vamos a dejar el vídeo voy a ver si consigo que el chrome no me saque la misma ventana en el sitio da igual son las descargas pero bueno nos bajamos aquí el fichero que son como os digo unos 470 megas no tarda demasiado lo veis por aquí tenemos los caption tenemos los recording tenemos la transcripción estos son los contenidos y si vamos a ver los contenidos lo vamos a abrir con vscode por ejemplo pues vamos a ver qué tal salen aquí vemos go to back scanning class excuse me monday recitation is going to be program este digamos es el texto que tenemos de las cola con los textos este es el texto que tenemos original como veis salen todas las líneas de tiempo vamos a abrir también con vscode ahora para revisar que nos aparece exactamente en esta es la transcripción de la grabación esta es otra que nos genera clases nos saque aquí como todo toda la charla como veis es aproximadamente una hora y dependiendo del tema pues podemos encontrar aquí pone de estos z core develop aquí nos hablan de binder jetting bueno de una tecnología para adoptar poli jet vemos que más o menos nos lo ha traducido bien pero aquí vamos a hacer otro invento que nos va a venir y igual de bien vale tenemos el vídeo ya descargado lo tenemos aquí vale y vamos a hacer lo siguiente nos vamos a abrir una aplicación que se llama whisper desktop que quizás alguno alguno suene vamos a abrirla por aquí mi pc chas whisper de esto la abrimos en un momento bueno bien esto justo está grabado de la semana pasada cuando estamos hablando de producción de electrónica y básicamente le podemos decir si queremos que nos traduzca el texto que nos transcriba el texto más bien o si queremos que nos lo traduzca a inglés de otro idioma y básicamente lo único que tenemos que hacer es marcarle el vídeo que queremos y pedirle que nos lo transcriba vale aquí vemos el vídeo vemos el fichero de texto descargas tratada y le podemos dar transcribir con esto de transcribir lo que vamos a hacer es que se nos genere todo el texto completo es importante a la hora de elegir el fichero de salida le puede decir que no es ningún fichero línea de tiempo subtítulos etcétera yo os recomiendo que le pongáis directamente fichero de texto porque si le ponéis otro tipo de cosas que no es el fichero de texto lo que va a hacer es que va a meter los tiempos y entonces a la hora de procesar el fichero con el lm se va a liar vale le vamos a dar transcribir y con esto pues va a coger el vídeo original y va a empezar la transcripción decir que como el vídeo es una hora de duración aquí va a tardar un poco en la transcripción pero es así o sea no hay bueno si hay para los que queráis más velocidad justo han sacado ahora otra versión de whisper de transcripción que se llama whisper st transcripción vamos a ver que lo encuentro por aquí en un momento voy a tener que buscar el enlace porque no sé es whisper ts whisper 2 ts whisper dejar un momento de busque por aquí y vamos a ver si encontramos la exactamente el enlace como veis tarda un poquito pero no pasa nada tarda tarda un pelín yo si queréis buscar la versión después de buscar probar y demás la versión nueva es la que mejor es la que mejor funciona vamos por aquí a buscar dios no lo encuentro bueno no sé si alguna vez probado whisper decir que esto mismo que estamos haciendo aquí se puede hacer también con otras con otras herramientas y en el fondo todas utilizan whisper o sea que más rápido más lento nos va a funcionar más o menos igual de bien mal entonces objetivo 1 de aquí conseguir descargar el fichero de la lección traducirlo otra escribirlo a inglés y con esto pues tener ya como el texto base de lo que se ha dicho en la clase esto es lo mismo que han escuchado los alumnos que han estado en la clase pero nos falta un poco más y es que nos falta conocer mejor exactamente qué está pasando bien una cuestión interesante a la hora de querer documentar esto es intentar también tener en cuenta qué fuentes son relevantes vale porque si ponemos contenido que es irrelevante contenido que no tiene ningún sentido contenido que al final no aporta nada pues lo vamos a tener mal entonces para eso nos vamos a ir a vamos a abrir aquí un enlace nuevo se me ha abierto en otro programa vamos a abrir aquí en otra pestañita aquí bueno el año pasado en fab academy lanzaron un proyecto que se llama expert network map que básicamente es para localizar expertos que tengan que ver con una de las áreas entonces puedes aquí buscar puedes localizar cuáles son los documentos que se han creado cuáles son los documentos que se han creado dentro de los años de fab academy si lo veis aquí 2024 2023 22 21 20 y extraer cuáles son los mejores y los más referenciados dentro de la documentación de fab academy es decir estos son los textos que los propios estudiantes de fab academy cuando dicen he hecho esto siguiendo las instrucciones de pepito o de manolita o de quien fuera estos documentos son los más referenciados y en concreto aquí pues si nos vamos a este 3d scanning en 3d printing podemos ver quiénes son los estudiantes más referenciados michele ser pico de napoli yada aloka de santa kiara fabla y lucia jonco de back society entonces si vamos aquí y buscamos los assignment y los project buscamos en esta red no vamos a entrar digamos no me interesa tanto entrar como en la página de d cada uno sino localizar cuáles son por si queréis buscarlo vamos yo tengo aquí las urls localizadas las ha compartido adam stone que es el creador precisamente de esa herramienta de expertos y nos vamos a ir a tomar ahora cuáles son los vídeos más referenciados por los propios estudiantes de fab academy a la hora de encontrar esta documentación útil aquí podéis ver cómo escanear cuáles son los sistemas de escaneado esto es un poco toda la práctica que ha hecho y la documentación que hay que generar cuando está haciendo fab academy todas las semanas tienes que generar documentar lo que se hace compartirlo con el resto de gente documentar con qué impresora has utilizado cuáles han sido los parámetros cuántas capas has utilizado etcétera etcétera vale aquí podéis ver un poco las pruebas los resultados como queda en este caso pues veis es un como un pendrive una caja para un pendrive un programador utilizado utilizando at tiny 45 vale aquí están los ficheros totales pero nosotros lo que vamos a intentar es descargar esto o imprimirlo decir una cosa importante a la hora de utilizar el rag y a la hora de utilizar documentos pues como siempre lo más ideal de todo es que sean documentos que tengan licencias permisivas aquí pone que esto se puede utilizar creative commons attribution no comercial es decir que cuando queremos nuestro modelo tendremos que tener en cuenta pues que si queremos utilizar esta documentación una de dos o tendremos que hacer un uso no comercial de la misma o y tendremos que atribuir a michel en este caso michele la creación del documento y si queremos que nos otorgue otros términos de uso que sean comerciales tendremos que hablar con él porque con la línea de creative commons este documento está con esta licencia pero el autor puede relicenciar sus contenidos siempre que quiera por clarificar también a la hora de utilizar esto cristian saluda cristian bienvenido encantado de tenerte por aquí estamos alimentando el rag y vamos a hacer un truco para poder luego consultar estos documentos de forma fácil vamos a descargar esto como pdf son 15 páginas en total vemos aquí que nos sale bastante bien podríamos utilizar cosas más complicadas podríamos hacer alguna cosa más pero de momento no nos va a hacer falta vamos aquí a guardar esto es guardamos 3d scanning en 3d printing michel serpico vamos a hacer lo mismo con esta documentación de llegada lo vemos por aquí cómo funciona el escaneo como estamos marchando ha hecho un modelado ha hecho una pieza no y parece que está bastante referenciado esto nos pueden ir bien por ejemplo si queremos preguntarle cuáles son los parámetros de cuda que podemos utilizar aquí por ejemplo es un soporte para una pluma pues bienvenido sea vale vamos a descargar este documento lo imprimimos de nuevo lo guardamos lo guardamos y este hacemos lo mismo con este documento imprimir como veis son 25 páginas impresos es una es una barbaridad la documentación lo que se le ocurre a la gente vamos a revisar también si en la parte de abajo tenemos aquí copyright todos los derechos reservados bien este es un momento interesante digo porque es interesante bien aquí en la documentación a veces nos podemos encontrar con cuestiones contradictorias por ejemplo si nos vamos a fab academy.org que es como el sitio web donde sea el curso podemos ver si vemos aquí contenido y podemos ver y miramos aquí en la parte de abajo de la página digo porque esto ya me tocó hacerlo en su momento podíamos ver los términos de servicio no y aquí pues podemos ver hasta qué punto podemos utilizar los contenidos descripción de la plataforma que contenido se puede usar que contenido no el uso de fab academy será de acuerdo con esos términos y para usos académicos tú eres responsable de la conducta una vez que se ha creado la cuenta tratada el uso de limitaciones bueno aquí simplemente nos explican el tema del enlace y dice la licencia por defecto del trabajo del curso de fab academy estará debajo de creative commons será like internacional by es decir por defecto nos dicen todo el contenido que hay de los cursos y los contenidos de fab academy va a estar con una licencia de atribución compartir igual es decir lo que nosotros compartamos tendrá que estar compartido con licencia similar pero aquí vemos que se ofrece una licencia para mostrar reproducir el contenido y nos podemos encontrar con discrepancia porque luego llegamos a ver el sitio web de una de las personas y dice oye pues todos los derechos reservados a veces pues copyright simple banner qué significa esto no entonces a veces podemos tener esa discrepancia yo en principio me voy a basar en una cuestión de esto al final es algo que vamos a ver un momento fab academy si buscamos el charter hay una cosa es el fab charter que viene a decir que es un fab lab y que explica lo que es un fab lab no y dice que es un fab lab los faros comparten el inventario de las capacidades para hacer cualquier cosa quien puede usar el espacio no la idea que hay detrás es un poco como que son espacios compartidos en el que pues una de tus ideas o sea la idea es que cualquier persona debería poder aprender de otros dentro de los de los fab labs y demás esta versión bueno dice que obviamente que los pueblos negocios utilizar un fab lab quien tiene las inversiones dice que los diseños y procesos de desarrollo de los fab lab pueden ser protegidos y vendidos como que era un invento un inventor pero deberían estar disponibles para que los individuos los usen y aprendan de ellos es decir yo en base a lo que estoy haciendo y teniendo en cuenta que este voto la idea es compartirlo de vuelta con la comunidad de fab labs pues decido utilizar estos documentos vale pero dependiendo lo que queréis hacer de hecho es la razón por la que muchos de los grandes modos de lenguaje no comparten exactamente las fuentes porque puede ser que estén entrenados con textos sujetos a copyright o con licencias poco claras y mantener la pista de todo esto no es nada trivial ya os lo digo que no es una cosa nada trivial y evidente así que nada tenemos ya esos tres documentos y tenemos vamos a ver si tenemos ya la transcripción estamos a punto de tener la transcripción qué es lo primero que vamos a hacer para entrenar un gpt no sé si alguna vez lo habéis visto entrenar un gpt implica ofrecerle documentación dentro de chat gpt si tenéis gpt plus nos va a aparecer directamente la opción de entrenar un gpt lo teníamos por aquí vamos a ver dónde tengo la ventana esto se ve que antes lo tenía más antes lo tenía más controlado vamos a hacer login vamos a salir de aquí en un momento vale vamos a iniciar sesión por aquí en open y hay open y hay vale bueno aquí tenemos nuestro gpt aquí le puedes preguntar esta es la ventana hecha gpt normal está en la ventana convencional vale que la podemos abrir normal si nos vamos aquí a un momento bien si nos vamos aquí a chat punto pni punto com barra gpts vais a ver aquí los gpt es lo que llaman gpt es públicos hay gpt es para escritura para productividad para research para análisis seguramente si buscamos 3d printing vamos a tener también modelos 3d printing pro experto en técnicas de impresión 3d digital fabrication en 3d printing expert advanced y printing control in cam este es para generar en rutas de local profesional 3d printing patrick bueno tenéis como veis un montón de variedades diversas vale entonces aquí que es lo que vamos a hacer nosotros bueno podéis probar cualquiera de estos si tenéis gpt plus no hay ningún problema pero nosotros vamos a intentar crear uno vale voy a ir como la parte de la idea de los contenidos bueno los contenidos están en inglés y una cosa que sí que es importante es que como vamos a buscar por similaridad suele ser interesante que los contenidos y el propio gpt estén en el mismo lenguaje para que no se líe así que voy a entrenar un gpt en inglés vamos a ver si funciona esto esto no lo he probado siempre va a crear gpt es pero no he probado esto que voy a hacer ahora es decir me gustaría bueno de qué es lo que te gustaría crear vale no le voy a poner me gustaría me gustaría me gustaría generar un gpt especializado especializado en asistir a estudiantes de un curso de fabricación digital en sus tareas de impresión impresión 3d y escaneado 3d voy a poner le voy a decir que para el entrenamiento del gpt voy a usar español el idioma español pero por defecto responderás en inglés cuando te lo indique los estudiantes cuando tengas que responder a los estudiantes vale vale entonces esto se pone aquí en marcha le vamos a dar que sí y le voy a decir que en primer lugar me gustaría mostrarte el tipo de ejercicios que tienen que llevar a cabo los estudiantes vale aquí un pequeño comentario esto es una intuición vale pero mi intuición es la siguiente los gpt es van a tener que acceder a una serie de documentos vale hemos visto que tenemos el bueno voy a repintar un momento el esquema este que teníamos antes vale tenemos nuestro gpt por aquí vale y a nuestro gpt le vamos a meter la perdón le vamos a meter el resultado del estudiante 1 estudiante 1 estudiante 2 estudiante 3 estudiante n y luego le tendremos que meter la lección o la clase transcrita vale vale entonces mi intuición es que esto se puede hacer de digamos puedes decirle responde a las preguntas de esta forma y ya está pero para mí funciona mejor sabéis que dentro de los gpt es tienes la posibilidad de hacer 0 shot one shot o few shots cuando haces 0 shot le pides al modelo grande de lenguaje que responda a la tarea sin darle información de contexto en plan respóndeme esta cosa de sobreimpresión 3d cuando haces one shot le muestras un ejemplo de muestra y le pides que haga algo parecido y cuando haces few shots lo que haces es que le pasas varios ejemplos en el prompt para que luego al generar un prompt base a esos ejemplos entonces aquí mi inspiración para entrenar al modelo tal y como lo estoy entrenando en esta conversación porque gpt se entrena conversacionalmente digamos poniendo los datos tal cual vale entonces cuando tú haces esto lo que estás haciendo es vale le voy a pedir al gpt que se mire los textos de los tres estudiantes de cuál es el resultado al que tienen que dar los estudiantes para que a partir de ahí piense no piense vamos digamos que se active dentro del espacio latente aquellos términos y cuestiones relacionadas con estos tres resultados es decir voy a pasar por enseñarle que deberían resolver los alumnos de este año en base a lo que han resuelto otros anteriormente así que estoy un poco replicando esta idea del del que como digo en principio no tiene más explicación que esta pero que creo que nos va a dar mejor resultado en primer lugar me gustaría mostrarle el tipo de vídeos que tienen que llevar a cabo los estudiantes para establecer las preguntas que pueden realizarse y el tono de las mismas aquí le podemos dar información al respecto le vamos a dar la información y aquí veis que el gpt builder dice ah vale perfecto voy a empezar a actualizar el gpt voy a añadir aquí a estos estos datos vale oye que tal si llamamos al digital fabrication nunca me gusta el nombre que me dan así que vamos a crear llámalo vale lo vamos a llamar así 3d print irán escáner assistant y le voy a decir que responda responde en castellana a partir de ahora durante el proceso de entrenamiento vale pues nada aquí estamos marchando vamos a darle vamos a empezar a prepararlo vamos a ver aquí nos va a poner el nombre ahora esto es como un script ahora después cuando acabamos con esto nos va a decir quieres que te genera un icono estupendo vale esto va así un pelín está ahí vamos a vamos a tomar aquí vamos a copiar esto que nos ha gustado veis que aquí nos pone generating profile picture esto simplemente es que vamos a generar la imagen vamos allá dice oye te gusta oye pues si no aquí tienes el asistente pues te gusta pues si eso es estupendo es estupendo que le vamos a decir veis que responde en castellano después de un par de veces hemos corregido responde en primer lugar me gustaría mostrarte vale le vamos a le vamos a preguntar te adjunto los documentos vamos a decirle esto es un poco o sea podéis meter los documentos a sin más pero creo que es si os fijáis o sea esto es como que le estamos enseñando de hacer una tarea que no conoce vale estamos especializando el modelo para que nos responda vale pues nada nos vamos a ir aquí como siempre nos va a sacar todos los documentos vamos a irnos a las descargas y le vamos a añadir los tres documentos de los tres estudiantes top de este de este área que lo veis son este de ya la loca el de michele y este otro de lucía y le voy a decir que aquí están los documentos aquí están los documentos de muestra de tres estudiantes que ya completaron la tarea de una forma concienzuda y detallada saludos ricardo por aquí que veo que estás conectado también estamos viendo un poco el tema que planteabas de documentos en este caso utilizando estamos utilizando gpt 4 luego vamos a intentar hacer algo parecido la principal limitación que tiene también para los que no lo hayáis visto es que cualquier persona que quiere utilizar uno de estos gpt tiene que tener gpt plus vale entonces eso es un poco fastidioso porque como digo cualquier persona que quiera ponerse a probar esto tiene que tener la suscripción de 20 dólares mensuales vale que es la que nos bueno la que nos ofrece la misma pni hay la forma alternativa de hacerlo sin utilizar gpt es es utilizar la api de opene ya y de asistants que hay una api de opene ya y asistants que también te permite crear esto te permite definir las llamadas te permite generar una serie de hilos mente los documentos lo para es que bueno esto está pensado para cuando tú quieres exponer el asistente y al final pues puedes tener los documentos que quieras no está tan limitado como el gpt pero tampoco es tan fácil de usar como ahora que estamos viendo que pues como veis aquí nos hacemos una conversación y se entrena el modelo no entonces aquí dice bueno qué es lo que vamos a tener en cuenta pues las respuestas tienen que ser prácticas hay gran variedad de temas desde los materiales la optimización capacidad ayuda para diagnosticar etcétera vale ahora vamos a decirle cuál es la temática que se ha expuesto en la semana de esta clase vale para que tenga en cuenta y nos pueda dar información sobre qué se está pidiendo a los estudiantes ahora mismo en facademy de acuerdo lo vamos a decir ahora voy a ofrecerte una transcripción de la última clase para que puedas conocer los conocimientos de los estudiantes y los contenidos más actualizados vale importante también para que sepas que se les pide como entregable assignment para esta semana vale aquí básicamente voy a juntar el la transcripción que no la tenemos aquí a ver dónde hemos creado la transcripción vamos a abrir whisper desktop aquí esto ha tardado 13 minutos por 4 un poco lento está en descargas vale y este es el nombre del texto 3d printing and scanning vale pues vamos a ver si está en descargas vamos aquí este es vale vamos allá y le ofrecemos ahora la transcripción del contenido completo vale decir que por defecto vamos a poder añadirle hasta 10 documentos de 10 megas si no recuerdo mal con estos gpt es con lo cual bueno pues está bastante bien para usos en los que no tengamos mucho jaleo oh dios mío empezamos con jaleo justo nos da error interno del servidor cuando subimos este documento un poco más largo esto puede pasar porque porque eh el documento es bastante extenso aunque como digo tampoco es que sea un documento eh loquísimo gracias por compartir me ha proporcionado una versión más completa en base a esta información hemos eh completado hay algo más vale pues vamos a darle de momento a salvar vale nos hemos salvado el borrador vamos a decirle que cualquier persona con el enlace puede utilizarlo le vamos a dar a compartir confirmar esto básicamente le puedo decir que solo está disponible para mí para cualquiera que conozca el enlace o para cualquier otra no si le por si queréis probarlo aquí lo tenéis esto es lo que hemos creado como elegir el material adecuado cuáles son los errores comunes si nos vamos aquí a nuestro gpt podemos editarlo y podemos revisar y reseñar lo que lo que tenemos del gpt vamos a ver si hola que tal aquí vemos la parte otra de la configuración este sería el prompt vale como veis por ejemplo las instrucciones como le hemos hablado mucho en español las instrucciones las ha escrito en inglés los conversation starter los han escrito en español los conversation starter están en español todo prácticamente está en español pero lo que tenemos por detrás está en inglés vale así que bueno esto puede ser importante que si lo estáis enterando en inglés o en español pues utilicéis el mismo el mismo idioma y le voy a decir que le voy a decir que me gustaría I do like instructions and conversation starters to appear in english to be in english vale le voy a decir que sea en inglés porque bueno si lo probáis vale vamos a quizá lo guarde quizá no ahora lo podemos probar está actualizando el gpt Ricardo comenta que las normas IRAM tienen 27 megas a lo mejor te toca partirlo a lo mejor te toca hacer varios trozos pero bueno pruébalo de todas formas a generar este gpt y ahora vamos a probar alguna alternativa local para ver hasta que punto nos funciona bien bien como vemos de momento aquí ni caso vamos a actualizarlo confirmamos vamos a copiar el enlace y vamos a verlo vamos a ver por aquí el enlace vale vale ahí vamos allá bien vamos a vamos a preguntarle algo actualizado como veis lo sigue haciendo en español que le vamos a hacer vamos a preguntarle en inglés a ver si nos responde en inglés le vamos a decir vale le vamos a preguntar algo que viene en la parte final de la transcripción vamos a abrirlo normalmente aquí me he dado cuenta de una cosa flagrantemente mal puede pasar mira si nos vamos aquí al contenido 2024 en el contenido 2024 dentro de la parte de schedule dentro de la parte de 3D scanning and printing en la parte de abajo pone assignment 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 nos vienen aquí como de hecho nos recomienda algunos también el de Voldemort de bueno pues aquí nos recomiendan algunos otros assignments de ejemplo entre ellos tenemos el de Michelle Bossen de Back Society otro de Julia de Harvard de CBA bueno pues tenemos más ejemplos y nos dicen que tenemos que probar y diseñar reglas para tus impresoras y diseñar e imprimir un objeto cuadrado que no podría ser hecho de forma sustractiva y escanear un objeto 3D e imprimirlo de forma opcional aquí pues tenemos este de Lindon Juan vamos a de nuevo no sé si abajo tendremos la clásica licencia de algún tipo no esto es How to make almost anything que es el curso de a ver vamos a intentar no dice que es una página mala señal vamos a seleccionar esto esto es un ejemplo del assignment vamos a imprimirlo podemos enriquecer como os digo este no quiere ahora mismo bueno podríamos guardarlo con otro formato aquí tenemos un vaso 3D que este es de Valdemar vale aquí como veis pues está bastante increíble esta pieza y bueno nos explican como ejemplos aún así estos veo que son ejemplos más ilustrativos de lo que se puede hacer que es simplemente ejemplos replicables aquí nos dice como la tarea en que consiste las reglas etcétera vamos a preguntarle directamente a GPT a ver que nos dice y a ver si con la información que tiene de la transcripción de la sesión queda esto claro esto que aparece aquí decía que es un poco terrible en la elección porque pues lo lógico es que si tenemos aquí en los cursos el assignment y toda esta serie de términos se los pasemos también vale de hecho lo voy a decir lo voy a guardar vale vamos a ver que nos dice aquí nos dice el recurrente assignment es para las tareas en grupo individual comprobar la impresora diseñar imprimir algo que sea de unos centímetros cuadrados y escanear vale le voy a decir le vamos a pedir que nos muestre las fuentes para ver si nos indica exactamente el documento de origen si esto nos interesa lo tenemos que añadir luego vale o sea lo tenemos que añadir al GPT vale está buscando en su conocimiento y dice que este texto viene en el documento WIC 5 3D Printing Scanning a Lucía es decir con eso que estamos haciendo que le estamos dando los documentos y al mismo tiempo estamos consultando si os fijáis la respuesta no es del todo buena porque aunque bueno obviamente no es que cambie brutalmente de una versión a otra de Fab Academy el documento este es un documento antiguo le podría decir could you extract them from the current o sea esto es un documento histórico digamos que es como un documento de referencia pero no es el que tiene la última versión así que vamos a decirle que current lesson transcription le vamos a decir que nos lo busque en la transcripción local y vamos a ver si con eso funciona vamos a ver si el assignment nos lo quiere sacar de ahí o algo de suerte sí a lo mejor no se mencionó durante la sesión lo podríamos buscar vamos a mirar de hecho en el en el registro vamos a abrir el fichero simplemente por curiosidad vale si os fijáis aquí esta es la transcripción son un montón de palabras aquí alucino un poco la parte final happy scanning and 3D printing esta es la semana después vamos a buscar assignment ok dice ok ya vamos aquí podemos tener formas para el 3D printing en el grupo assignment es tu test de design rules probar las reglas mirar otros ficheros de pruebas ver hasta qué punto es más débil o más fuerte y luego el assignment que quiero que hagáis es imprimir un objeto que no sea muy grande y que simplemente se pueda hacer sustrativamente vale pues esto si os fijáis vamos a ver si viene bien la lección de la transcripción incluye probar las reglas de diseño si os fijáis esto viene tal cual extraído del documento such as how skinny a wall can be how flat can angle can be y esto viene directamente de esta parte o sea está siendo capaz de extraer el dato del documento de origen importarlo al GPT4 y que GPT4 construya a partir de estos datos vale entonces con un poco aquí de maña y sabiendo cómo está hecha el asistente como veis podemos obtener respuestas sobre la versión actual podemos preguntar también podemos hacer una nueva conversación y preguntarle what are the current 3D printers recommended by Fab Academy vale entonces le podemos pedir que nos recomienda las impresoras le podemos pedir de nuevo las fuentes podemos hacer todo esto vale para que quedara del todo fino este asistente bueno ahí recomiendan la Bamboo Carbon Labs Creality Tinder 3 vamos a mirar en el listado original vamos a ver un momento si esto encaja o no encaja vale vemos que tenemos vamos a buscar por aquí los modelos Prusa Parts Bamboo Mosaic Palette Creality aquí no se aparece Creality pero bueno puede estar vale así que bueno parece que más o menos estábamos obteniendo los datos pero nos vamos a dar una vuelta y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a intentar replicar algo parecido a esto pero utilizando Olama en local esto no lo he probado hacer nunca os lo he dicho así pero debería funcionar con lo que con lo que hemos visto y con lo que sabemos ya vale así que nos vamos a poner manos a la obra lo primero que vamos a hacer no tengo aquí lanzado Docker así que vamos allá esto no lo he hecho nunca porque no lo soportaba quizás hasta hace dos semanas Open Web UI Olama Web UI y Olama vale veis aquí que tenemos corriendo nuestro contenedor en el puerto 3000 y en el puerto 3002 es una buena pregunta cuál está apuntando hacia mi máquina o cuál no tengo aquí un par de equipos entonces no lo sé no lo sé bueno se nos vuelve a abrir esto como tenemos los contenedores funcionando vamos a abrirnos una ventana venga vamos a abrir aquí una ventana o o o se está abriendo esto se está abriendo a lo loco sí vale venga vamos a hacerlo aquí ya lo grande localhost no hombre no 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 se está abriendo esto a toda velocidad vale vale vamos a comprobar vamos a ver vamos a ver si está levantado el contenedor si alguno de los dos vale este tiene buena pinta mmm cuál me contesen aquí como una pregunta a ver mmm qué buena pregunta ya sabéis las cosas del directo es lo que tienen voy a ver un momento que tengamos Olama corriendo local está corriendo sí no vale a ver ahí tengo corriendo esto bueno vamos a probar un momento para ver realmente si tenemos corriendo Olama en local vamos a mirar el puerto Olama is running con lo cual tengo aquí mi Olama si me vengo aquí directamente al terminal bueno aquí veo aquí va funcionando qué tal Marco Antonio Galo qué tal bienvenidos a todos aquí estamos en clásico momento justo cuando más gente hay es cuando falla todo bien vamos allá vamos a hacer Olama Run Solar vamos a comprar que tenemos el Olama corriendo el local esto pasa siempre vamos cárgalo ahí ahora mismo está vaciando la memoria de de Whisper y debería arrancar ya vamos a preguntarle vamos a preguntar cuáles son los mejores modelos Prusa i3 nos dice que está muy bien Creality Ender Ultimaker veis que va esto lo tenemos corriendo en local corriendo con una RTX 2060 nada mega mega loco vamos a ver un momento voy a salir voy a ver un momento vamos a ver tenemos el Olama corriendo tenemos el servicio corriendo en el puerto 3000 en el puerto 3000 vamos a hacer un momento así localhost ha rechazado la conexión pero vamos a ver si tenemos el contenedor corriendo ahora lo tenemos liado porque se nos ha abierto 60 ventanas pero bueno vale este que le pasa está reiniciando este pobre contenedor status reiniciando bueno pues vamos a darle un momento vamos a ver si funciona hay una cuestión que comenta aquí Ricardo que es muy interesante que tiene que ver con las normas entiendo que son normas tipo normas técnicas de edificación normas técnicas de que la propia norma pues impide que se pueda compartir en directo que se pueda hacer en la universidad bueno que es un poco es un poco jaleo siempre y bueno es una idea es una idea curiosa para que bueno yo mismo me ha tocado enfrentarme con normas de calidad de dato por ejemplo y que la norma donde te explican cómo se calcula la calidad de dato pues no estuviera disponible por defecto con lo cual dices esto es estupendo ¿puedo ir a la biblioteca? no, no puedes ir mala suerte ¿no? entonces ¿cómo se supone que puedes basar tu investigación en una norma si la norma está no accesible? bueno es un gran es un gran dilema la cuestión del acceso abierto y cómo funciona vamos a ver acabo de reiniciar el contenedor vamos a ver si funciona si no le voy a vamos a tirar por el camino al medio vamos a justo de hecho es que actual hace ayer precisamente el el docker run para que se actualizara la instalación local pero veo que no no está muy por la labor bueno vamos a hacer una cosa rápida para ver si se rearranca se reengancha no será puede ser que no tenga espacio en el disco puede ser puede ser vamos a ver un momento ah no tengo 3 gigas es una locura esto todavía tengo sitio vale voy a hacer una cosa así como rápida voy a parar el contenedor y lo vamos a instalar si no pasa nada se está reiniciando todo el rato vamos a borrar el contenedor y como no se tarda mucho en instalar ya el que no el que lo quiera ver pues ya se lleva el como como tenemos Intel P4HT esto queda grabado sí pero posiblemente editado porque aquí se van compartiendo cosas por la pantalla creo que sí sí va a quedar grabado y lo vamos a compartir después también como experimento así quizá resumido porque una hora y media la experiencia es que luego no lo ve nadie así que quitaremos un poco comentarios chascarrillos cosas para que los que estéis aquí pues lo lo podáis disfrutar y no tengamos aquí como user friendly web UI for LLM es bueno esto lo tenemos aquí vamos a irnos a la parte del comando de instalación que básicamente es docker run mira de hecho metí aquí una parte de error de conexión si tienes problemas de chacachas vale como tenemos o LLM en nuestra propia máquina nos vamos a venir aquí le vamos a hacer así puerto 3 conexión interna open web UI open web UI main listo galo de monte nos indica aquí que en el vídeo anterior ya lo grabaron con sus documentos pero que solo lo subí en open web UI y para el chat las arrobas precisamente lo que vamos a hacer aquí ahora que es que vamos a añadir estos contenidos vamos a ver si ya si ya quiere por aquí vamos a ver tenemos funcionando localhost 3000 vamos a ver si si quiere mal asunto mal asunto tenemos aparte de tener esto está levantado el contenedor vamos a ver un momento tenemos el open web UI corriendo está ahora mismo al 100% de CPU vale esto es rarísimo o sea juraría que no me ha pasado en la vida algo de este estilo de que se esté reiniciando continuamente el contenedor localhost 3000 vamos allá no no quiere bueno no pasa nada si se empeña nos ponemos cazurros luego nos va a tocar reinvestigar pero nada nos vamos a tener que ir a otra máquina y ya está me he querido conectar al puerto 3000 de otra máquina y tengo instalado otro servicio ya que estaba probando para definir flujos visuales esto es esto es una locura bueno vamos a ver que está pasando un segundo un segundo si no arranca por un sitio va a arrancar por otro tenemos el 3002 tenemos ahí los volúmenes vamos a parar un momento el contenedor vamos a es un poco raro porque no sé por qué se está reiniciando todo el rato este contenedor es un poco raro se arranca ahí volúmenes tengo el openweb UI que es este tengo el openweb UI remote este está en uso vale lo vemos que está usado por openweb UI remote lo estoy utilizando está está el contenedor y a ver un segundo el 3002 es el que está conectando con el equipo remoto entonces vale este está conectando con el otro equipo vamos a intentar entonces conectar a través de ahí alguien me decía el otro día oye no tienes un vídeo de cómo resolver los problemas digo pues depende si me los encuentro mejor no encontrárselos por el camino vale esto lo tenemos corriendo bueno bienvenidos de vuelta estamos aquí a tope nos hemos encontrado aquí tenemos un montón de modelos Mistral openorca Zephyr Solar bueno vamos a intentar correr Solar este que funciona ya sabéis que es mi favorito vale bueno volvemos a la carga objetiva de ahora y lo comentaba por aquí Galo ahora mismo vamos a poner tenemos ya estamos tenemos el open web interface tenemos se lo llama y lo que vamos a hacer es que dentro de la parte de Open Web UI que hay de documentos le vamos a meter los documentos del estudiante 1 estudiante 2 estudiante 3 más la lección más el contenido de texto vale que pasa que aquí hay una cosa que es un poco que no mola tanto que bueno de momento es lo que hay y bienvenido sea pero no no mola tanto que es vamos a ver donde tenemos la ventana que vamos a tener que referenciar los documentos con lo cual no no va a ser tan transparente como lo que hemos visto hasta ahora mismo en bueno yo no sé ya donde tengo las ventanas ni nada por el estilo bueno ya estamos aquí vale entonces lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí a documentos buscar documento decirle que quiero añadir documentos aquí tengo todos los vídeos como veréis de la maker que son unos cuantos y le vamos a añadir pues este documento vamos con este primero vamos a editarlo vamos a llamarlo 3 de 1 vale porque si no vamos a alucinar vamos a seguir añadiendo documentos este de Yada va a ser el 3 de le da sin querer este va a ser el 3 de 2 vamos a darle al siguiente otra vez añadimos este es el de Lucía lo vamos a cambiar el nombre digo cambiamos el nombre porque vamos a utilizar el hashtag para tratar de importar el contenido vale entonces no sé por qué aquí o sea está a ver 3 de 3 vamos a añadir otro documento más ya veremos algunas soluciones un poco más robustas que estas que como veis se puede utilizar pero no es como bueno si tienes 5 documentos no pasa nada pero bueno nos va a servir esto para hacer una combinación especial vale ahora que lo veo pues no hay mal que volver no venga este es el 3 de 4 que va a ser el documento de scanning and printing y nos vamos a subir por último el hundido total vale vale 3 de 5 vale bien entonces en teoría para acceder a mi contenido dentro de Olama lo único que tengo que hacer es abrirme aquí un nuevo chat y preguntarle por ejemplo cuál es el assignment actual de esta semana si sé que esto viene en el de esta semana en base a y aquí podría decirle el 3 de 1 el 3 de 2 el 3 de 3 etcétera vale cuando utilizamos el Open Web UI suele ser mejor hacerle aquí directamente el all documents para decirle que nos busquen todos los documentos y decirle cuál es el assignment de esta semana vale y con esto debería empezar a localizar los datos aquí nos dice pues que este bueno aquí nos dice nos saca algunos datos pero no nos saca finos si quisiéramos simplemente preguntarle por el documento en cuestión de la clase que si no me equivoco es como veis es esta es la transcripción a ver este es vamos a preguntarle cuál es el assignment de esta semana vale esto es un poco más modular y nos permite ser como más explícitos a la hora de buscar la información como veis no lo está haciendo ni cajas y se sigue llevando el documento anterior vamos a crear una nueva conversación solo con el 4 porque cuando le estamos pasando la información a nuestro solar para que gestione los datos se está trayendo tanto el documento de contexto como la información anterior con lo cual no nos va a dar la información adecuada vale volvemos a lo mismo marcamos 3 de 4 cuál es el assignment de esta semana vamos a ver si con algo de suerte nos responde vas a ver en la configuración es aprender sobre escaneos impresión 3D también se enfoca en experimentar con las opciones de escaneo incluyendo esto también se les pide diseñar algo que pueda fabricar mediante la remoción de material a que no pueda fabricarse bueno lo detecta bien nos lo traduce bien vamos a ponerle vamos a decirle podrías extraer el texto citado así como el documento en el que aparece vamos a ver si nos puede obtener información sobre el propio fichero a toda la gente que se está uniendo ahora daros la bienvenida os animo a que investiguéis aquí habla de un software y como veis aquí se lía y empieza a extender esto nos pasa en parte porque solar es un modelo que está pensado para one shot y está pensado para lo que sea single instruction y entonces depende mucho de los modelos también Ricardo lo comenta quizá con otro modelo tipo mistral con contexto más largo no tengamos este problema que estamos teniendo ahora de que bueno alucina cuando pasa de determinado o sea cuando pasa más allá de la primera de la primera pregunta una cosa interesante para todos estos documentos es que yo en las tags le puedo poner añadir una tag y le pongo 3d print por ejemplo no se lo voy a añadir a 3d print esto me va a permitir realmente cuando yo vaya luego a ordenar mis documentos me va a dar vamos a ponerlo un momentín esto ocurre un momentín Gracias. Amazon is coming. Pues sí y no. Amazon is coming. Bueno, aquí lo tenemos. Sí, esto es un delivery en directo. Sí. Bueno, vamos a, estamos aquí metiendo, mucho cariño en Amazon. Bueno, también eran mis padres. Entonces ha sido dos por uno. No sé por qué todo el mundo ha decidido hacer acto de presencia aquí ahora mismo. Así que nada, vamos aquí, 3D Print, chas, estamos aquí. Esto es un poco raro como chas, salir del, salir del directo y volver aquí. Bien. Todo en uno. Estamos ya con los documentos. Vamos a hacer la prueba con otro, vamos a utilizar Open Hermes, que Neural, vamos a utilizar el Cephyr completo y vamos a aquí pulsar hashtag. Si os veis, si os fijáis aquí, al haber taggeado los documentos, puedo directamente darle esto. O sea, le puedo dar como 3D Print la colección y ya directamente me buscaría en todos los documentos que tengo dentro de esa colección. Con lo cual, si tenéis un montón de documentos y los tenéis bien taggeados, le podéis decir de qué documentos queréis que extraiga la información, lo cual es estupendo. Vamos a preguntarle cuáles son las impresoras recomendadas. Mencionado en el curso. Muéstrame las fuentes relacionadas. Vale, espero que tire bastante bien, bastante, son 13 GB el modelo, pero al estar corriendo en el servidor remoto debería marchar, ¿no? Vale, aquí nos dice que los archivos que se mencionan en la semana 5 del curso Fab Academy enseñados por Lucía Jonkov. Bueno, pues vamos a buscarlo, vamos a ver si esto se corresponde a lo que a lo que teníamos aquí ahora mismo. Vamos a ver, tenemos el documento, vamos a localizar, Lucía, vamos a localizar la URL, donde lo teníamos, chun, 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 esto lo teníamos por aquí, Backfab Lab, vale, vamos a comprar esta información, 3D Printing, estas son las instrucciones, vamos a buscar en concreto, vamos a ver la solución que nos estaba dando nuestro OpenWeb UI, nos habla de la impresora Prusa y nos habla de la impresora Ender, vamos a ver si tenemos Ender, dice que tenía su impresora Ender, también nos aparece este término que no tengo ni idea de lo que significa, puede ser que sea algo en, bueno, puede ser el espagueti este que le salió, pero puede ser alguna palabra en Dutch y como veis nos habla de Prusa y Ender, no habla de todas las, o sea, como no hemos sido específicos nos da esta información sobre uno de los documentos, pero quizás no sería como del todo específico. Una cosa interesante también, que creo que puede estar, o sea, ser muy chulo para ahorrarnos tiempo, es lo siguiente, vamos a ser un poco espabilados, entonces esto, pensando en espabilados, tenemos nuestro GPT aquí, y tenemos nuestro Edit GPT, vale, entonces nos vamos aquí a editar nuestro GPT, así amablemente, welcome back, is there anything you want to do for you? y yo no, no quiero nada, qué es lo que voy a hacer, me voy a coger el prompt del GPT y lo voy a llevar aquí a OpenWeb UI, y qué voy a hacer, me voy a venir aquí a mi opción de prompts, le voy a crear un prompt y le voy a decir, le voy a llamar al prompt consulta de 3D printing 3D printing, bueno, lo puedo poner así, consulta 3D printing and scanning, vale, nos dice, vale, entonces aquí le voy a poner como chat, le voy a poner 3D print, para que tome esto de contexto, vale, y vamos a tomar aquí las instrucciones sobre este GPT, vale, no, esto no, creo que vamos a tener que hacer una una vuelta, vale, vamos a hacer una cosa rápida, vamos a pedirle aquí a nuestro solar, que es muy encantador, y vamos a decir, convierte esta descripción de un agente LLM en un prompt preservando la misma intención a veces ya no vale, vamos a ver si podemos convertir el texto en un prompt creo que no creo que no, creo que no lo no lo está haciendo el caso hoy solar me está me está me está quizás que mi prompt tampoco sea bueno, así que nada, nos vamos a ir a hacer un nuevo chat vamos a volver convierte esta descripción de un agente LLM en un prompt con el que pudiera en un prompt de sistema en un prompt de usuario con el que pudiera consultar datos relacionados con 3D bueno, vamos a ver si hay suerte con solar otra vez observar que esto es muy interesante lo que nos ha hecho tradúcelo a español esto es muy interesante esto mismo que estamos viendo aquí porque al darle el contenido a solar y como el texto original era del GPT actuando como asistente si os fijáis aquí lo que hace es que adopta el rol contrario en la conversación y dice hola modelo de lenguaje generativo transformacional como estudiante en un curso de fabricación digital me educaré en áreas de impresión 3D y escaneo 3D entonces es como que genera el tipo contrario de texto como si fuera yo el estudiante me llama la atención esto lo podemos utilizar aquí nos vamos a venir al prompt y vamos a crearnos un nuevo prompt en el que diga le vamos a decir 3D print vamos a pegar este texto vamos a poner consulta 3D hay una parte aquí que no sé si va a funcionar porque todavía no lo he probado que es el tema de las variables porque dice utiliza tus variables utilizando estas variables y asegúrate de cerrarlas con corchetes y lo voy a poner aquí responde ahora a la siguiente pregunta vale entonces con esto lo que estoy haciendo es tomarme el mismo prompt digamos el prompt contrario del GPT y cuando quiera hacer una consulta de 3D en el que tome el contexto y en el que tome aquí digamos este rol del asistente me lo guarde y no tengo que escribir toda esta parrafada cada vez que voy entonces si me voy ahora a hacer un nuevo chat con solar y le hago aquí consulta 3D me va a traer esto aquí no sé si me va a traer le vamos a preguntar que impresoras son las recomendadas durante la clase de esta semana como ya le he preguntado mucho por las impresoras le voy a preguntar que materiales son los recomendados durante la clase de esta semana de 3D printing solo recomendados vale vamos aquí le damos chimpan durante esta semana de impresión vemos a la de ABS PLA PTG TPU policarbonato bueno es interesante porque aparte de estos que tenemos en general PLA PLC vemos aquí que tenemos en el yen dice es un material propietario desarrollado por Stratasys ¿de dónde has sacado esta información? vamos a preguntarle ¿de dónde has obtenido la información sobre nyen? cita la fuente vamos a ver si bueno aquí estamos aquí estamos en plena alucinación me intuyo yo intuyo yo lo intuía hay veces que se huele creo que es porque no ha cogido el contexto vamos a hacer una prueba y si esto no está ok lo reportamos a la gente de son súper majos 3D print si os fijáis no me aparecía el el prompt vamos a ver vamos a volver a pedir al mismo modelo pero ya tomando los datos vale aquí PLA PTG PMMA ABS HIPS TVA y los materiales como madera vale 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 le digo que aquí es un poco raro porque si no está al principio de la frase no lo coge entonces vamos a hacerle vamos a decirle que 3D4 vale vamos a ver si quiere bueno que decir que hasta aquí llegamos con esto otra cosa interesante que podemos hacer y pensando en reutilizar estos prompts vale que antes lo hemos visto el de 3D printing prompt vale es tomar el el original a ver un momento vamos a tomar vamos a hacer otro experimento último que es este y vamos a decirle traduce este texto al inglés pero sustituye sustituye la palabra GPT por asistente vale vamos a ver si si nos hace caso ¿por qué? porque aquí ahora mismo hemos probado GPT hemos probado los GPT que teníamos online pero otra opción otra opción que tenemos es utilizar de los asistentes de Hugging Face Hugging Face Data Quality Assistance aquí entonces yo aquí puedo crear un nuevo asistente que se llame bueno de hecho ya que estamos en plan reutilizadores pues podemos coger donde tengo vamos a poner aquí lo vamos a llamar ¿cómo lo llamamos? ¿cómo lo llamamos? 3D Printing and Scanning Assistant vale lo vamos a poner aquí esta es la descripción no perdón estas son las instrucciones vamos a poner Train on Documents from Fab Academy 2024 session Blast Assignments vamos a como tenemos la licencia vamos a buscar los textos exactamente vamos a copiar aquí los textos vale chachacha vale estos son las personas que hemos incorporado vale estos son los mensajes que tenemos de inicio del usuario por si queremos hacerlo la ventaja de esto es que esto nos va a crear un Mistral 8x7b que podemos ejecutar todo lo que queramos aquí en having face me voy a venir un momento aquí voy a coger esta imagen tan guay guardar como no hombre no no hombre no a ver portate un poco bien vale vamos a volver hacia atrás a ver mira este es un tostón vamos a ver si seguro nos genera un png un apple touch icon vamos a ver si nos podemos encontrar la imagen un momentín vamos a ver si quiere estoy pulsando donde no debo ajuste de línea así hombre así vamos a buscar por 3d printing igual a 6u vamos a ver donde tenemos el solo lo tenemos aquí tenemos algún antes se podía descargar yo creo que la gente se han dado cuenta de que tienen esto y no les ha gustado bueno voy un momento a hacer lo que estábamos haciendo antes vamos aquí a hacer así chas 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 nos ha gustado este icono venga lo copiamos y lo salvamos y ya está no pasa nada chas lo colzamos al salvo al portapapeles y ahora lo vamos a añadir tenemos aquí el prompt vamos a buscar voy a abrir la carpeta por aquí de captura lo vamos a tener chas 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 documents pictures no sé si tenéis hasta aquí alguna duda algún comentario algo que digáis ok me suena razonable esto más o menos lo tengo localizado creo que hemos probado gpt hemos probado también a generar contenido de una forma así un poco burda pero efectiva hasta cierto punto con open web UI y también pues tenemos a ver a ver estoy aquí en captura de pantalla a ver un momento voy a localizar esta vale pues nada vamos a hacer aquí upload no vamos a decir que upload esto a ver si quiere move to load este chas cual que aquí también hay que meter manos siempre aquí nos sale el avatar que más o menos nos sale un poco descentral pero bueno podemos limpiar un poco el prom que es un poco sucio design assistant para ayudar a los estudiantes en un curso en 3D printing vamos a decir vamos a quitar esta parte del español vale basado en los documentos debería dar como los datos debería estar actualizado bueno es un poco raro porque aquí todavía no está la funcionalidad del RAG con lo cual pues no nos va a dar resultados especialmente atómicos pero por lo menos debería darnos un resultado decente vamos a poner por aquí el enlace assistant version vale y por aquí básicamente tenemos pues este este asistente que también nos puede sí aquí voy a voy a aprovechar que somos 25 somos un montón voy a aprovechar una cosa porque a ver yo estoy un poco alucinando con el ritmo al que están dando ritmo la gente de OpenWeb UI tienen un Discord ahí está la gente super activa yo también intentando colaborar y justo dice Galo del Monte que es que en allí hay una opción aquí si nos vamos a las opciones no sé si lo va a tener justo esta porque salió en la última la versión vamos a ver un momento settings esta es la versión antigua esta es la versión antigua de OpenWeb UI entonces necesito actualizar esta versión y como esta es la OpenWeb UI remote pues vamos a probarlo ¿cómo se actualiza? pues se actualiza así ni más ni menos chas docker run no 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 lo estoy haciendo bien no lo estoy haciendo bien me estoy ofendiendo comando es el de arriba esto en la última versión justo han aparecido funcionalidades para hacer cosas nuevas y esto como como se puede actualizar bien la forma de hacerlo docker run menos rm volumen esto que veis por aquí por pantalla le tienes que dar la dirección del volumen y él directamente coge te recrea directamente el el volumen tarda un pelín pero decir que entre las funciones nuevas está la opción para poner la url de automatic 1111 para generar imágenes vale tengo una duda galo que es que no sé y entiendo bueno para voy a dar un poco de contexto para el que no lo no lo tenga localizado que es automatic 1111 bueno pues automatic 1111 es el nombre que tiene mientras esto actualiza que está haciendo el update es un repositorio esto ya pasamos al modo preguntas así que voy a aprovechar como han llegado un montón de preguntas en el último vídeo pues las aprovecho y las respondo ahora ya ya que estamos aquí y luego ya los pongo por escrito bueno no luego las transcribo con whisper y copio y pego y así todo todo listo bueno stable diffusion web UI es una interfaz gradio que nos permite consultar los modelos de stable diffusion que son modelos de generación de imágenes a partir de texto o a partir de imágenes es básicamente como la navaja suiza para la generación de textos entonces la duda que tiene galo oye en el nuevo la versión nueva de open web UI hay una opción donde yo le puedo dar la dirección IP de mi automatic 1111 vale entonces diréis oye está guay porque esto me permite chateando con el modelo de repente puedo decir genera una imagen de tal tipo él se va a ir al automatic 1111 va a traer los datos y a partir de ahí pues va a funcionar esto lo tenemos estupendo ¿qué pasa? que por defecto open web UI te funciona en modo local esto es lo mismo que pasa con Orama te funciona en localhost y según esté funcionando puede funcionar o no aquí hay dos parámetros que son un poco liosos uno si quieres poder acceder al open web UI y no está en tu máquina sino que no está en otro equipo tienes que utilizar el parámetro menos menos listen es decir cuando vayas a arrancar el open web UI open web UI tiene un un instalador que se instala de maravilla y cuando tú este es el este es el text generation web UI bueno aquí copias el repositorio y luego lo lanzáis con mira aquí tiene la instalación básicamente se descomprime se instala y listo tenéis este web UI user punto bat con esto te lanza digamos el comando pero este web UI user punto bat puede tener comandos para ejecutarse al mismo tiempo y entonces hay básicamente dos comandos que os interesan el primero es menos menos listen y esto hace que se que escuche en todas las IPs en todas las IPs vale con menos menos listen puedes hacer que se escuche en todas las IPs pero si quieres que te levante el API tienes que utilizar menos menos API para que te levante también el API vale entonces si no lo tenéis hecho así pues no va a levantar o sea no mira si lo veis aquí en developer API sale en script de ejemplo guía de la API y dice lo primero por supuesto es correr el web UI con menos menos API entonces para que esto os arranque y os funcione y os escuche tenéis que poner web esto web UI user menos menos API o si quieres ponerlo en command line argumentos dentro del fichero punto bat lo mismo yo normalmente suelo escribirlo así que esto con esto más o menos vemos esto listo voy a abrir un momento las preguntas y así vemos en un segundín vamos a ver que no se me lance ningún vídeo de publicidad terrorífica que siempre entran así como unos audios del horror voy a ir aquí comentarios y voy a ir respondiendo algunas preguntas y comentarios así que nada los respondo y si os parece bien pues vamos para adelante como veis aquí últimamente no me da tiempo ni a responder los comentarios así que qué mejor momento pregunto por aquí gracias una duda conoces A121 Studio se puede implementar dentro de los servidores hasta donde sé el modelo de A121 Studio que es una startup israelí que tiene funcionando ahora tengo la duda porque hay A121 Studio y luego están también la gente de Alan AI Institute que también ha lanzado modelos vamos a abrir un momento vamos a abrir un momento por aquí y lo vemos también me entrego la ventana A121 Studio si no me equivoco el modelo no está en abierto aquí tienen la parte de los labs a ver vamos a verlo aquí este es el estudio no si este es la startup este modelo en principio no está disponible y es un modelo que tiene licencia privativa con lo cual no lo vais a poder desplegar de forma de forma fácil hay discordia de la comunidad es una buena pregunta lo estoy intentando remover y en su momento estaba muy activo pero luego lo dejamos de usar demasiado así que me voy a ir aquí y os voy a compartir el enlace también por si alguien está interesado a un servidor directorio de app invitar gente vamos aquí a generar el enlace vale editar enlace invitación le voy a decir que se puede que no expire nunca y generar un nuevo enlace venga tenemos enlace gracias por la petición aquí Ricardo por aquí chas ya tenemos nueva url de discord para funcionar el que quiera preguntar le animo que pregunte por ahí también y así aprendemos todos y vamos buscando ejemplos buscando escenarios y listo pregunta garijo ¿cómo puedo alimentar un modelo de olama con una vista de bases de datos? pues ahora mismo no se puede perdón no se puede pero si se puede es decir olama como tal lo que nos da es la posibilidad de generar texto pero olama no nos da la posibilidad de digamos hacer las consultas externas para eso necesitamos algún tipo de framework que nos permita acceder al exterior entre los frameworks que podemos utilizar está lama index que es este vale esto han sacado un montón de cosas es open source el lama cloud este lo han sacado hace dos días es para correr en sus servidores siempre siempre falla algo bueno aquí lo veis datos embeddings lm vectores lama index preguntas y respuestas tiene un montón tiene un montón de funcionalidades aquí hay un montón de hecho en vez de el icono de redhead aquí hay gente que se lo está utilizando bien aquí hay una puñeta porque hay una parte que era open source todo que está aquí esto obviamente lo podéis instalar con pip install o con npm install pero está lama hub que lama hub es donde están los conectores vale que problema hay que ahora lo han cambiado y no está ya donde estaba pero si buscamos lama hub lama hub vamos a poder ver lama hub punto ahí y aquí tenemos integraciones esto que nos va a permitir acceder a documentos externos de forma estructurada dentro de nuestros lm vale esto no lo hemos visto pero yo lo cuento aquí ya que estáis aquí y sois un montón lo podéis ver aquí con esto tendríamos la posibilidad de conectarnos a un lector de bases de datos tal cual entonces con el database reader aquí lo que hace es que te permite importar un lector de bases de datos y hacerle preguntas vale con esto te permitiría por ejemplo utilizarlo en landchain o en otros tipos de framework llamando a los documentos voy a mirar si tenemos algo más de database porque a veces con sql hemos preguntado sql pero no puede ser que no tengamos la conexión tenemos database reader database tool spec tenemos un reader de snowflake por ejemplo vale o un lector de firebase con lo cual dependiendo de donde tengáis vuestros datos podéis obtener la información vale más formas de obtener esto pues esto es llama index pero también tenéis landchain hoy tengo las manos que no atino una landchain si miráis landchain dentro de landchain también pasa lo mismo que tenemos ahora 800.000 recursos vale tenemos conectores para conectarnos hacia el exterior y acceder a los a los datos de distintas bases de datos si nos vamos a la documentación de landchain y vemos los casos de usos tenemos módulos para obtener datos por ejemplo para hacer retrieval vale podemos obtener cargadores de datos cargadores de vector store tenemos retrievers para obtener pues reordenación bueno a ver un momentín vamos a ver si me deja entrada y salida del modelo aquí es donde vamos a obtener digamos las distintas opciones y si no me equivoco los tipos de agente tenemos posibilidad de aquí solo nos deja acceder a jotasones xml chat estructurado o autocuestiones donde he visto yo la opción de de acceder también a las vistas de bases de datos no es en semantic kernel te permite pero bueno también hay que darle hay que darle formato a esos datos otra opción también que hay si usáis gpt4 es utilizar code interpreter lo que es que con interpreter solo corre el local con lo cual lo vais a tener un poco fatal dentro de los agentes de 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 también está la posibilidad de correr código pero todavía no lo he probado entonces no tampoco es que os pueda decir pero si por ejemplo tenéis aquí digo de la solución para todo aquí esto es una cadena que lo que hace es que realizas la consulta y el prompt y vas a básicamente pues bueno utiliza una base de datos aquí de SQLite define la conexión a la base de datos defines el esquema de la base de datos y luego corres tu query contra los contra los datos me lo apuntaré para luego anotarlo por aquí y vamos a seguir viendo preguntas interesantes el vídeo está gustado es muy claro me gustó mucho guay 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 a toda la gente que deja comentarios un saludo gracias a todos hay gente que dice que llama me va lento aquí lamentablemente si no tenemos una GPU solo nos queda utilizar modelos cuantizados con menor nivel de detalle por ejemplo si nos vamos a la librería de Oyama tenemos la librería de modelos tenemos por ejemplo Gemma Gemma este modelo que ha sacado de Gemini de Google y si lo veis este tiene por ejemplo tamaño de 7 billones de parámetros y tamaño de 2 billones de parámetros de 2 billones de parámetros ocupa poco y debería pesar relativamente poco vale entonces bueno 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 aquí Ricardo ya se viene arriba y dice y si quiero agregar un Excel donde estén indexadas imágenes para que pueda consultar y responder con ejemplos pues te diría que no usaras un Excel te diría que utilizaras un modelo de lenguaje tipo Lava 1.6 de visión si buscáis aquí Lava 1.6 Lava a ver si buscáis este modelo de visión que se llama Lava el modelo Lava vosotros podéis arrastrarle imágenes y que las vea entonces si quiero utilizar el Excel va a ser complicado porque ¿qué puedes hacer? pues puedes hacerte un script que utilice Pandas saque las imágenes las guarda en un directorio y pasarle el directorio aquí para que haga la consulta vale entonces como os digo recomendación utilizar el modelo Lava para visión si queréis hacer algo más complicado hay una persona que a mí me encanta como hace los vídeos y si lo queréis ver pues también siempre está bien como compartir fuentes vamos a ver si lo encuentro así rápidamente sin que me salgan 8000 anuncios y el nombre no es no es fácil porque se llama Sam siempre el apellido estar haciendo vídeos sobre Gemini vamos a ver si lo encuentro se llama Sam Witteven y justo hizo un vídeo hace una semana sobre temas de anotación de imágenes utilizando Olama os lo dejo por aquí para que lo veáis en este vídeo fundamentalmente explica cómo anotar imágenes o cómo digamos pasar un directorio y que ejecute una tarea sobre los documentos del directorio vale hay una duda pone si divido la lámina en reglillas y cargo las características cuadrantes me puede servir no lo sé sé que el Lama 1.6 hay gente que lo está utilizando para leer planos pero habría que hacer una prueba aquí hay una parte que no hemos hablado y tengo un vídeo preparado desde hace a ver voy a mirarlo por curiosidad porque esto ya que estamos aquí como en modo charleta podemos aprovechar y como os digo texto, texto, texto vamos a ver si nos vamos a todas las cosas que hay un vídeo que tengo preparado o que tengo por lo menos bocetado que tiene que ver con evaluación de LLMs y de esto lo pongo por aquí creo que no es sorpresa claro aquí estamos haciendo o sea yo hago una prueba me vengo aquí arriba vamos a hacer esta prueba pero lo que hay que hacer al final es sacar medir el rendimiento ¿no? de hasta qué punto el modelo que estamos utilizando con cualquiera de estos de estos modelos pues nos puede dar respuestas ¿vale? entonces hay una serie de benchmark donde nos aparecen resultados en plan esto funciona mejor este parece este funciona peor podéis filtrar por el tipo de modelos y hay una serie de benchmark standard como son ARC GELASWAG MMLU que nos sirven para obtener distintos criterios de evaluación estos son criterios que se utilizan para cuando estamos evaluando modelos ¿no? cualquier modelo vais a encontrar y para cada una de estas métricas vais a ver el resultado que da ¿vale? entonces en el caso de GPT4 pues funciona muy bien para esto en función de lo que estamos utilizando ya obviamente para cuando a lo mejor publique el vídeo estamos en GPT5 Mistral nos sale el resultado en distintos momentos los de generación de código podemos ver también modelos de visión ¿cuáles son las métricas de los modelos de visión? pues es que son distintos si nos vamos por ejemplo a GPT4 y vemos hasta qué punto rinde vamos a poner a partir de aquí pues tenemos test de preguntas y respuestas sobre el texto test de preguntas y respuestas sobre sobre charts o sea sobre gráficos tenemos sobre documentos que tienen que ver con OCR infografías entonces en función de nuestro caso de uso por ejemplo Ricardo si lo que quieres es ver que traje planos tendrás que buscar cuál es el benchmark que más se ajusta a tu caso de uso que es responder visualmente sobre contenido textual ¿vale? y en función de eso puedes comparar y decir bueno pues este es el modelo que me interesa o el lava este me funciona bien o mal o el 1.6 o las distintas variantes ¿vale? entonces aquí va a tocar explorar cada uno de ellos y ver que que funcione ¿vale? porque hay un montón de modelos y cada uno de ellos tiene rendimientos diferentes otra cosa también interesante lo que hemos estado haciendo antes de probar los modelos está bien para hacer una prueba rápida si queremos algo más detallado ragas llm evaluation vamos por aquí esto lo veremos yo también lo estoy explorando cada día es una cosa nueva y es una fantasía todo esto todo lo que se puede aprender con la única limitación a veces del tiempo ragas es un framework que te permite evaluar lo bien que está respondiendo tu gran modelo de lenguaje en base a cuatro métricas ¿vale? que son las que tienen que ver con aquí también es un poco raro esto de ragas ahora hay que darles un poco de briconsejo en el rag hacemos dos procesos retrieval de la información que es hasta qué punto me estoy trayendo los trozos que me hacen falta ¿vale? se puede ejecutar en una base de datos personal justo me pregunta Fantomimo por aquí se puede ejecutar en Olama hemos visto con Olama web UI cómo podemos definir los conjuntos de datos y cómo podemos etiquetar los conjuntos de datos para consultar a distintos conjuntos de datos ya que lo tenemos abierto te lo enseño en un momento y ahora volvemos a ragas para que lo veamos ¿en qué punto nos hemos quedado antes con Olama? por cierto que ya nos hemos quedado con Olama en el punto de vamos a ver un momento si me deja un momentín que estamos aquí viniendonos arriba nos hemos venido justo vamos a ver si estoy abriendo una ventana 3002 vale un segundo nos va a tocar iniciar sesión vamos a ver si me acuerdo si podemos entrar vamos a ver un segundo creo que siempre pongo la misma contraseña para mis gpt locales pero a veces no es así y la liamos no voy a dejar ahora dale un vistazo luego cuando publiquemos el vídeo para que para que lo veas y simplemente decirte que la forma de hacerlo es utilizar una funcionalidad de Open Web UI que sirve para simplemente definir tu colección de documentos y hacer que que Marchi funcione de hecho estoy pendiente de publicar documentación volvemos un momento al RAG mira dice Roger Paul López justo he trabajado con RAGAS esto para mí es medir el RAG y precisamente el punto de partida que comenta aquí Roger es que para evaluar como bien está funcionando un RAG lo que necesitas es primero saber tener un ground truth es decir tener un conjunto de datos que sepas que es verídico y que sepas que es real dentro de si miráis aquí dentro de la documentación de de RAGAS básicamente lo que te va a decir a la hora de empezar a funcionar es vale tú tienes unos documentos de partida perfecto coges los documentos y aplicando este proceso genérate un test sintético es decir genérate un par de preguntas respuestas en el que tú sepas que los documentos que está digamos también esto a veces lo llaman open book en el sentido de que tú le dices al modelo vale estos son mis documentos a partir de aquí genérate un conjunto de datos una vez que tengo el conjunto de datos es mi mi verdad vale es decir lo que en teoría yo debería tener como preguntas validadas aquí hay una parte que yo creo que hay que hacer también que es revisar si estas preguntas son adecuadas o no antes de darle otra vuelta pero bueno nos quedamos con que tenemos que generar un conjunto de pruebas base y lo que vas a hacer después Roger nos vemos en el siguiente pidata encantado de vernos por aquí por el pidata encantado de que estés por aquí acompañándonos con el test sintético este aquí lo que está haciendo es que se viene y nos genera este par de pregunta respuesta o sea pregunta contexto y ground truth es decir me va a decir he creado esta pregunta y en base a este contexto te doy esta respuesta eso debería ser la verdad ahora mismo con esto que estamos haciendo de documentos tenemos como un documento de referencia a partir de aquí yo puedo poner a cambiar o sea me puedo poner a cambiar y a ver en qué forma esto está funcionando o no utilizando nuestro conjunto de pruebas y esto lo que nos va a hacer es que nos va a ir midiendo hasta qué punto lo que estamos utilizando se desvía de nuestro conjunto de base de referencia y esto lo hace a través de cuatro métricas y a través de dos cosas uno el retrieval es decir me estoy trayendo el contenido adecuado o no vale aquí si lo veis lo marca vamos a abrir esta imagen en una pestaña nueva que lo podéis ver y nos dice precisión del contexto el radio entre el ruido y la señal de lo que me estoy trayendo es decir me estoy trayendo los trozos relevantes que existen dentro de mi conjunto de datos para poder responder a esta pregunta y el contexto y estas son dos métricas típicas como de machine learning precisión y recall y el recall es puedo traerme toda la información de contexto relevante para responder la pregunta en qué se diferencian las dos uno es si me estoy trayendo los documentos adecuados y otra es si realmente puedo traerme a la memoria de trabajo toda la información necesaria a lo mejor puedo tener 70 trozos que me son relevantes o sea imaginaos por ejemplo que quiero decir de estos 10 informes anuales extraeme la información media del valor no sé cuál no va a poder hacer vale no va a poder hacer esto si realmente no no tiene más que tres trozos de contexto o sea decir si queremos pedirle los datos de 10 años y me puedo traer tres trozos de contexto pues realmente no va a funcionar aquí Roger nos pregunta que con GPT es muy caro mi lucha este mes y si alguien quiere sumarse a esta lucha bienvenido a sumarse al discord que hemos compartido es hacer que todas estas herramientas funcionen también con otros modelos por ejemplo Mistral 8x7b modelos abiertos bienvenido sería que esto nos funcionara para hacer evaluación y que tuviéramos obviamente y todo el mundo hacha GPT también es un poco el estándar pero al mismo tiempo pues oye mira si conseguimos que funcione bienvenido sea lo siguiente eso es retrieval es decir la primera pregunta que tengo que responder es ¿me estoy trayendo los documentos que necesito de verdad o no? pero es que la siguiente la siguiente fase es vale ahora recordar que lo interesante de todo este diseño de contextos y todo este diseño de del rag es que a ver voy a pintar es que aquí me traigo los trozos adecuados vale bien a mi LLM estos trozos los meto aquí a la hora de generar la pregunta 1 2 3 pregunta y el LLM me da la respuesta vale ahora la respuesta es ese faithfulness es la respuesta es como es que en inglés es muy fácil de explicar es decir es precisa desde el punto de vista de los hechos es decir si le pido un dato y tengo el contexto el LLM me da el dato correcto o no o se lo inventa o lo alucina vale y luego tengo la parte de la relevancia a la pregunta hasta que punto es relevante la pregunta para la cuestión que he hecho es decir hay una relación entre lo que yo he preguntado y lo que el LLM me ha respondido bien para medir esto como dice Roger en los comentarios pues utiliza GPT y dice que GPT es caro para esta evaluación porque pues al final se pueden poner los gastos de una forma relativamente alta ¿por qué? porque normalmente cuando estamos generando texto y tenemos muy fino todo podemos utilizar GPT 3 bien 11 nos hace una pregunta super interesante voy a ir ahora mismo acabo con esta parte del ragas y listo cuando queremos evaluar de forma precisa el rendimiento normalmente la gente lo que hace es utilizar GPT 4 y las llamadas de GPT 4 aunque sean de GPT 4 Turbo pues son un poco más caras ¿por qué? porque tenemos que hacer la evaluación para cada uno de estas métricas con lo cual pues tenemos ahí unos costes y tenemos que ir evaluando y viendo si funcionan y viendo si no funcionan etcétera pregunta hay otros hay otros framework también estoy investigando Ares estoy investigando ragas estoy investigando todas las opciones me interesan todos los que tengan que ver con open source así que cualquiera que tenga información estoy encantado de escucharos y de saber más una cosa más interesante que creo que nos puede venir bien estoy intentando cambiar el icono del cursor porque estoy en modo pintura y entonces no puedo pulsar nada en la pantalla perdonad ya voy pregunta pregunta si existen diccionarios de contraseñas o bases de datos públicas o abiertas para alimentarías pues sí el sitio quizá donde podemos encontrar más información esto de pintar a veces ya sabéis que se queda todo emborronado es Hugging Face bueno voy a entrar a mi perfil de Hugging Face porque es mi perfil de Hugging Face aquí la gente comparte datasets en este caso por ejemplo era un dataset de preguntas y respuestas para temas de calidad de datos pero si os vais a datasets en Hugging Face vais a encontrar millones bueno millones millones de puntos de datos pero miles de de dataset uno de los más populares que este lleva esta semana super trending es Cosmopedia que básicamente es un dataset que ha creado la propia gente de Hugging Face para entrar modelos pequeñitos pero al mismo tiempo es el dataset con datos sintéticos más grande disponible ahora mismo en internet son básicamente 92 gigas de datos y tenemos un prompt una longitud de tokens una respuesta tenemos toda una serie de datos aquí y hay 1,95 millones de filas vale o sea que os podéis imaginar esto la locura se ha entrenado allí sobre 30 billones de ficheros y bueno pues tiene los datasets de Refine Web de Red Pijama contenido sintético esta es la versión inicial y como os digo pues se ha utilizado para generar precisamente este modelo Mistral 8x7b instruct vale en el que bueno pues se alimentan los datos se dividen los datasets se ofrecen los temas de pues hay blogspot bueno hay tema de Story Life Lessons de Children Reddit Wikihow hay un montón de datos vale y como veis pues es que hay un montón de información así que sí definitivamente si nos vamos a Hugging Face vais a poder encontrar datos prácticamente de todo este último justo ahora están con el tema ayer se anunció no sé si lo habéis visto anunció Pedro Sánchez vamos a hacer un gran modelo de lenguaje que el modelo este va a ser súper revolucionario y va a ser la la mondal y londa en las lenguas o cooficiales del estado en español en castellano en todos los idiomas bueno esto es un o sea lo anunciaron ayer porque obviamente es el modelo es el Mobile World Congress y es el Mobile World Congress que realmente tiene un montón de de público y un montón de escena mediática pero en buena parte hay proyectos como este proyecto Aina que tienen ya dataset de todo lo que tiene que ver por ejemplo con con catalán hay otro proyecto del HITS del País Vasco que tiene datasets en Vasco hay modelos de dataset en castellano este por ejemplo es de un modelo de LATSA para Vasco que está entrenado sobre LAMA hay un montón de mezclas que se están haciendo todos los días y se pueden entrenar modelos en base a todos estos datasets ¿cuál es el problema de todos estos datasets? 11 el problema real es que para entrenar uno de estos modelos necesitas un montón de GPUs durante un montón de tiempo ¿vale? entonces el dataset de Cosmopedia fueron 8 horas que estaban las GPUs disponibles aquí por ejemplo estos modelos de el modelo más pequeño de LATSA este de 7B esto se ha entrenado sobre el EUSCRAWL que es un bueno pues un conjunto de 1,7 millones de dataset tenemos aquí 100 datos aleatorios han introducido y dice que esto se ha entrenado en el Cineca Computing Cluster durante 1000 o 2000 pasos es decir necesitas un montón de máquinas otra alternativa que es interesante y que precisamente es la que utilicé yo para hacer entrenamiento y añadir contenido es hacer fine tuning ¿vale? y para ello para el fine tuning yo lo que he utilizado ha sido Dios mío voy a dejarlo aquí porque o sea no digo voy a dejarlo aquí voy a compartir contenido y lo dejo aquí justo hace un par de días Predivaze que es una empresa que bueno os ofrece modelos abiertos a través de su infraestructura ha compartido una cosa que se llama Lora Exchange para contar Lora Exchange os tendría primero que contar que es Lora X ¿vale? la idea de Lora X es que tú tienes un modelo base como Mistral y sobre ese modelo base añades unos cambios en lugar de reentrenar todo el modelo lo que haces es entrenar una parte muy reducida de los pesos esto se llama Low Rank Adaptation para precisamente poder tomar un número de parámetros muy pequeño es decir por ejemplo un modelo de 7 billones de parámetros cojo el 0,4% de los pesos actualizo esos pesos y una vez que tengo actualizados los pesos se me genera el modelo base y un adaptador el adaptador lo que incluye son los cambios respecto al modelo base entonces si lo veis aquí por ejemplo en este diagrama pues yo tengo mi modelo base que son estos pesos de Mistral y se me añaden estos pesitos aquí y ahora llego aquí y tengo este modelo y se me añaden estos otros pesos ¿qué ocurre? que si hago eso gracias Vitamin Service por las palabras si hago eso al final todos los servidores que tenga al final voy a tener que multiplicar por muchísimos los números de servidores ¿qué ha hecho Pro y Base? ha dicho no, no, no yo soy capaz de montarte el modelo base y de ir cargando los adaptadores de forma digamos independiente pero sumándose unos con los otros de tal forma que si tengo mi conjunto base y tengo unos cambios específicos estos conjuntos los puedo ir añadiendo sin multiplicar por 100 el número de servidores que necesito con lo cual pues oye es una muy buena noticia pero la otra buena noticia y quizás aquí es donde lo vamos a dejar hoy porque es una pena porque hay un montón de gente somos casi 40 ahora mismo y esto simplemente me recuerda a que a lo mejor tenemos que hacer más directos así de este tipo si lo veis aquí lo que nos vienen a contar es que básicamente han compartido desde predivase LoRa Chains LoRa Chains es un conjunto de adaptadores o LoRa que normalmente se llama así que dan el mismo o mejor resultado que GPT4 realizando algunas tareas ¿vale? lo vamos a ver aquí aquí nos explica ta 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 nos explica toda la parte de cómo funciona LoRa X bien aquí nos explica cómo se entrena y esto es la parte de LoRa X pero lo último que han compartido es LoRa Land que precisamente son modelos Fine Tune que dan el rendimiento similar o igual al que tenemos con GPT4 para determinadas tareas ¿cómo funciona esto? pues lo mejor es que lo veamos nos vamos aquí a LoRa Land y le decimos oye me gustaría trabajar con análisis de detección de sentimientos y tú dices vale pues mira tengo aquí un adaptador entrenado con el dataset del COVID o con el dataset del lenguaje tóxico se supone que estos adaptadores cuando tú cargas aquí el prompt te va a decir todo el prompt completo y te va a decir tú eres un asistente preciso de inteligencia artificial el contenido ta 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 nos explica como qué entiende él por lenguaje tóxico nos explica el prompt completo y chas esto es un adaptador para Mistral 7B es decir esto es alguien que ha entrenado cada uno de estos modelos para que funcione bien dando este tipo de respuestas esto es un contenido tóxico o no pues este es de clasificación sí o no lo clasifica bien en el 0,84% de las veces o sea es decir tenemos como un 85% de acierto haciendo esta tarea GPT-4 da un 76% así que hemos conseguido una mejora sustancial respecto a el rendimiento de de GPT-4 y muchísimo más que Mistral 7B que da 0% es decir Mistral terrible en qué se ha entrenado este modelo y cuánto tiempo cuesta y cuánto nos ha costado pues mira se ha entrenado en 5 horas y 7 segundos funcionando con una tarjeta de 24 gigas es decir son modelos que podríais entrenar incluso en casa con tan solo 5 horas de rendimiento ¿vale? ¿qué es exactamente un adaptador? pues un adaptador básicamente es tal y como lo entiendo yo es un diff vamos a vamos a poner así un momento es que lo de la pizarra me parece a veces la monda y a veces horrible bueno tú tienes tu modelo Mistral 7B y el Mistral 7B tiene pues 7 billones de parámetros entonces cuando tú entrenas uno de estos adaptadores lo que haces es que editas una parte súper pequeña de los pesos que este es este Lora que estamos hablando o Lora o adaptador ¿vale? y entonces aquí de estos 7 billones estos son los cambios que hay en los pesos que se han modificado después de un proceso de fine tuning ¿vale? cuando tocas el proceso de fine tuning se te genera una variación respecto a los pesos originales y entonces para que os hagáis una idea uno de estos Lora son a lo mejor 300 megas y el modelo original pues a lo mejor son 4 gigas o 16 gigas ¿vale? entonces con esto puedes editar y adaptar los contenidos de forma sencilla para para funcionar según qué terminologías hay en sitios donde lo llaman Loras y hay en sitios donde lo llaman adaptadores en el mundo de los transformers esto lo suelen denominar el adapter y en el mundo de visión por ordenador de stable diffusion si buscáis stable diffusion Lora es lo mismo que se utiliza para introducir conceptos que no están disponibles en el modelo original ¿vale? entonces si os vais por ejemplo a buscar por ejemplo en el mundo de imágenes civitai.com esto es un poco terrible porque aquí si buscáis por ejemplo Lora a ver vamos a buscar Lora os voy a enseñar de esto no hemos visto nada todavía Lora Maker por falta de de tiempo pero pero es así aquí digamos que pues enseñaros algún Lora así como Raruno esto es un Lora slider de alguien que hace un modelo de visión por ordenador y que te permite definir pues weight edad género es decir como detectas que los que pesos son adecuados para hacer el adaptador voy a dejar la parte de civitai para que lo veáis simplemente aquí se puede adaptar un modelo como stable diffusion 1.5 para adaptarlo a distintas opciones como detectas que pesos son los adecuados eso lo haces a través de un entrenamiento vale en el caso de la gente de predivase predivase tiene un framework para entrenar que se llama lugdig lugdig predivase lugdig framework un segundín lugdig que hay vale os voy a sacar por aquí la web también para que le deis un vistazo lugdig es un framework que te permite entrenar esto con lo que se llama IA declarativa es decir tú directamente te defines aquí un fichero yaml le pasas un fichero de Q&A él se pone a calcular utilizando backpropagation lo que serían los pesos del adaptador LoRa para cambiar solo las partes que considera necesarias y al final del proceso de generación se te genera el fichero ¿cuál es la única puñeta? que justo lo estuve mirando ayer y que no sí dice 11 entonces el adaptador no se suma sino que reemplaza lo existente no el adaptador se sirve junto con el modelo base es decir en el modelo en el momento que voy a hacer la inferencia se calculan los pesos del modelo base más el LoRa para generar el resultado entonces si quieres por ejemplo formatear la salida pues puedes hacer fine tuning si quieres de hecho si estábamos aquí mirando si queréis ver la parte del fine tuning hay un montón de ejemplos para por ejemplo entrenar con estas bases no instrucciones entradas y salidas este sería el fichero que hace falta para configurar y hacer un fine tuning del modelo le dices cuáles son las características de entradas cuáles son las características de salida él empieza a modificar los pesos y al final te da una salida cuál es la puñeta que tenemos aquí con este modelo y que justo lo iba a lo iba a mandar hoy a la gente de olama pues es que olama todavía olama vamos a mirarlo olama adapters olama soporta adaptadores olama vamos a buscarlo o llama esto que lo encontremos adapters bin vamos a ver si lo encontramos en un momento vale si nos vamos a la documentación de olama en olama yo le puedo definir cuando estoy sirviendo cuál es mi adaptador y dice dice así cuando yo estoy definiendo un modelo de tipo bueno estos model files son lo que cuando yo estoy en la librería de olama cada uno de esos ficheros que me bajo se baja el fichero binario que es el modelo más los model files que me indican por ejemplo cuál es el tamaño del prompt cómo voy a construir etcétera todo esto me viene aquí vale modelo base parámetro cómo usar el modelo la plantilla todo esto hay que configurarlo para cada uno de los model files de la olama library pero es que luego tenemos la opción de definirle un adaptador es decir le puedo decir que me cargue aparte del modelo base que me cargue un adaptador para aplicar sobre el modelo nos dice aquí que el valor de la instrucción debería ser una ruta relativa al fichero del modelo con un formato ggml vale dice el adaptador debe estar tureado del modelo base es decir tú le tienes que decir este es mi modelo Mistral 7b y este es mi adaptador si no se lo das pues hará lo que sea porque va a cambiar los pesos al tuntún y por eso dice que el comportamiento no está definido la puñeta es que hasta donde he visto el formato de los adaptadores que utiliza olama ahora mismo y que acepta olama es solo formato bin sin embargo en el caso de loopdig el formato que genera desde hace desde la versión 8.0.8.9 es formato solo formato safe tensors de diferencia entre el formato bin formato ckpt y formato safe tensors es que los primeros formatos bin y los formatos ckpt son formatos binarios normalmente pickle que se utilizan para meter dentro todos los cambios y en teoría pueden contener también código malicioso de tal forma que cuando lo estamos abriendo con PyTorch o con nuestro framework puede ejecutar algún tipo de acción perniciosa sobre nuestro sistema entonces safe tensors lo que te da son simplemente los pesos pero no te da ningún otro tipo de información son formatos como de no binarios mientras que bin y ckpt son formatos binarios vale entonces bueno ahora mismo con loopdig te deja generar un safe tensors y con olama te deja cargar un modelo pero solo funciona con bin cuestion a plantear a la gente de olama oye por favor podéis funcionar también con este formato yo creo que no es complicado porque seguramente el lama cpp que es lo que he utilizado ya por debajo funciona igual vale así que debería funcionar bien y en este momento es el momento subidón porque estamos casi 42 personas vitamin service dice muchas cosas me suenan a chino pero me encanta a mí también me está encantando porque normalmente hay una cosa que me pasa cuando estoy creando los vídeos que los estoy generando de una forma secuencial para que tengan sentido para que la gente que se va sumando al canal pueda ver lo que ocurre pero aquí en los chat en directo es como voy a contaros esto a lo mejor no lo hemos visto nunca pero fíjate que interesante y cada uno luego puede explorar un montón de cosas esto nos está permitiendo explorar cosas que teníamos ahí pero que a lo mejor por falta de tiempo no nos ha dado tiempo a ver en el laura maker y os decía que estamos en un momento de subidón somos 42 personas aquí me encanta veros a todos pero me voy a tener que marchar porque si no no me va a dar tiempo a comer llevamos dos horas y media hablando sin parar voy a aprovechar a beber un poco animaros también a dejar comentarios en el chat a compartir ideas igual que pues como decía Roger Once Galo antes encantado de responder por aquí ideas a lo mejor nos guardamos un día por aquí dice Ricardo que nos leemos por el Discord para los que estéis antes de marcharos si os apetece remontar aquí y volverle a dar caña al Discord pues encantado porque no sé ahora prácticamente la mitad de mis días me los paso en Discord leyendo información interesante leyendo conversaciones y poniéndonos en marcha así que dejarás en directo público pues supongo que sí hasta que lo empiece a editar así que si le queréis dar un vistazo yo creo que dice 42 colgados a la hora de comer sí seguro que está pensando en alguien que está comiéndose ahí un bocata o tomándose una ensalada y dice pues lo voy a tener de fondo algo ahora interesante nada más que encantado de estar por aquí como siempre en Lanamaker voy a cambiar un poco la cámara ya no sé dónde estoy es un poco raro porque además en el vídeo del directo parece que son como 3 horas antes el enlace del Discord está por ahí si os apetece encantado de seguir la conversación voy a comer un poco y nada seguimos aquí en Lanamaker espero que esto os haya resultado muy interesante que os haya gustado a mí la verdad es que me ha parecido después de mucho tiempo haciendo sin hacer preguntas y proyectos ha molado mucho y nada más qué buena forma de arrancar la semana con tantas ideas y tantas cuestiones gracias a todos Santiago dice que le ha gustado esto es como como desenfrenado estamos ya a toda marcha y bueno la verdad es que no será por falta de ideas y de cosas para hacer animaros a que experimentéis y a que compartamos por ahí ideas también por el Discord gracias y nada más que yo como siempre aquí encantado de ir aprendiendo más sobre la IA de compartirlo con mucha más gente porque al final esto es una labor de muchos y mucha gente también implicada compartiendo papers publicaciones textos modelos ideas ideas locas seguro que siempre se nos ocurren muchas más cosas nada más os dejo por aquí como no sé hasta qué punto va el directo voy a dejar esto en negro y luego cortaré la retransmisión y luego ya haremos trozos seguramente veamos algún trozo más adelante o rehaga alguna parte y listo creo que está el enlace vitamin no sé si no os lo deja ver pero creo que está por aquí lo voy a hacer lo voy a poner en la pantalla y así pues ya lo veis no sé no sé por qué no lo saca como a veces esto es así de fastidiado pues vamos allá chimpum chimpum creo que lo estáis viendo bien si no lo ponemos en formato ultra enorme chas bueno aquí quizás me he pasado un poco vamos a ponerlo a formato 48 font 48 chas yes ok vale creo que ahí se debería estar viendo y nada nos vemos por aquí a la próxima os dejo un rato voy a parar aquí la grabación esto lo estaba grabando también para luego editarlo ahí calidad fetén y nada más que tengáis buena tarde buen arranque de semana y que seguro que hay un montón de cosas interesantes si tenéis más dudas ya sabéis que intentamos responderla creo que de todos los comentarios de la última semana he respondido tres pero es así luego ya a ver si mañana sacamos un rato más y gracias también a todos los que habéis compartido preguntas y nada más que nos vemos aquí a la próxima Laura Maker hasta ahora gracias Gracias. 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 Gracias.